Aunque han trabajado en diferentes departamentos de salud, les une una profesión, la enfermería. Y ahora también actividades conjuntas como el Tai Chi. Esta actividad mantiene activo el cuerpo y también la mente. Veo que es una disciplina que te mantiene muy relajada en muchos momentos y que te ayuda mucho a vivir más tranquila, ya que tenemos una sociedad que estamos siempre en continuo sobresalto. El Tai Chi ayuda muchísimo. Yo tengo, no es que tenga mucho problema, pero tengo un poquito de problema de equilibrio. Luego ayuda mucho a la mente. Yo ya lo practicaba antes porque me lo habían recomendado. Y entonces, pues, qué mejor sitio que en el colegio, que tenemos un buen profesor y rodeada de las compañeras de toda la vida. Es que ha mejorado muchísimo la movilidad física, mental, es un complemento. Y ya te digo, de momento estén muy integrados. Estos profesionales de enfermería ya jubilados son un ejemplo de cómo el ejercicio mejora la calidad de vida. Yo todavía tengo vinculación con mi servicio que es hemodiálisis y allí los pacientes se sientan, claro, en el sillón y están cuatro horas y ahora les hemos también puesto con los ejercicios físicos y les ponemos unas bicicletas y ellos están haciendo ahora muchos ejercicios allí. Vengo a apoyar a los compañeros, porque yo ya tengo 94 años cumplidos el mes que viene. Me mantengo bien, el cerebro viene. No puedo engañarme, no puedo engañarme. Con mucho humor y muy buen ambiente, la asociación integra y organiza diversos eventos. Entre las clases de inglés, de informática, de tai chi, los viajes, las salidas, hemos hecho viajes de dos días, de tres días. Recientemente acabamos de venir de un viaje a Polonia, por primera vez hemos salido al extranjero. Mucha participación por parte de todos. Unos hemos estado en un sitio, en un hospital, otros en otro, pero estamos todos vinculados por la misma profesión. Motivaciones comunes que unen cada día más socios bajo el paraguas de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia.